¡Sí! ¡Buen día! ¡Esto es Ariel en su salsa! ¡Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día, buen día! Espero que estén muy, pero muy bien. Estamos con energía, con ganas de pasarla bien, de hacerte compañía. Hasta las 13 estamos todos acá, con mucha, mucha energía. Equipo a full, equipo completo. ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por venir. ¿Todo bien? Hola, Ari. Hola, Romy. ¿Cómo te va? Buen peinado del de hoy. Eso me hace acordar, una vez hace mucho, tenía algo puesto muy parecido el día de su cumple. ¡Ay, sí! Ese día, bueno, le digo entonces, como tiene el vestido, feliz cumpleaños también. Así que está todo bien. Recordando el cumpleaños de Romy. ¡32 años! Muy bien. Había estado, le hago los 30 y pico de años, me parece muy bien. Había estado ese día con sus amigos, en su casa. Fue el amigo, fueron todos. Viene todo el que quiere, yo abro las puertas de mi casa. Están todos invitados, estuvieron todos invitados. Todo el que quiere puede venir a mi casa. ¿Y fueron todos? El año que viene, el año que viene. ¿Faltó algún amigo, alguna amiga, algo? Todos los que tienen que venir, vinieron. Bueno, muy bien. El año que viene vamos nosotros, podemos entrenar con un plan. Sí, siempre pueden venir. Bueno, el año que viene pueden ir, chicos. Ustedes no fueron y yo estuve ahí. ¡Claro! Pero no es que se van a pasar. Exactamente. No, no llegó a la mitad de la mañana. Exactamente, exactamente. Bueno, estamos con todo. Hoy vamos a cocinar un montón. La torta es un tiramisú. Torta de tiramisú, podemos hacerlo en copitas. Hoy lo vamos a hacer de esta manera, tiramisú, añolotis. Añolotis, esta tortita, unas alitas de pollo impresionantes, que están muy, pero muy buenas. La salsa de los añolotis la vamos a hacer con muchos, muchos vegetales. Desde ya que hacemos añolotis, son caseros. Muy bien. Desde ya que después les cuento, si no sos de cocinar mucho, no tenés la maquinita para estirar y no tenés ganas de andar con el palote y demás. Sí. Cómo poder hacer añolotis, que están bien, también, sin hacer la masa. Bueno, hay mucho, mucho para hacer. Las alitas de pollo están espectaculares. Alitas de pollo para comer con una salsita de queso azul. Bien. Bueno, tenemos un montón de cosas hoy. Hay mucho por hacer. Si les parece, comencemos por el postre. Así que tenemos hoy tiramisú, plato clásico, tradicional. ¡Eso! De Italia, lo que nos llegó a nuestros días es el tiramisú, tal cual lo conocemos hoy. Bien. Que es un queso que se llama mascarpone, con el sabor del café y algún licor. Bueno, en su origen no era tanto así. Nos metemos directo al tiramisú, ¿les parece? Sí. Postre clásico, tradicional, que, bueno, muchos restaurantes lo tienen, o una cantidad muy alta, muy, muy alta de restaurant tienen este postre como una opción. Lo podemos hacer en mole o en copa, ¿ok? Yo lo hice en un molde simple, un rectángulo, acá lo ves, para porcionar y servir y punto. Muchas veces directamente se hace en recipiente que no se desmolda y se sirve a la cucharada. Perfecto. De acuerdo. Vamos a empezar, pero antes ¿saben dónde estamos? Estamos acá en Ariel, en su salsa. Cabochones, 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 vamos a poner energía a la mañana. ¡Vamos, Mica! ¡Vamos, Mica! ¡Mica! ¡Esa! ¡Vino del boliche! ¡Esa, vamos! ¡Esa! 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 ¡Vamos, licenciada! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡El Andoni! ¡El nuevo Andoni! ¡El nuevo Andoni! ¡Vamos ahí! ¡Esa! ¡Vamos, Kiki! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pibe lindo! ¡Ahí está! Chicos, están llamando un interesante... Laura, no lo atajes de pecho, por Dios, es pesado. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! ¡Esa! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Esa! Bueno, ¡a cocinar! Ahora sí, damos por comenzado el programa. Bien. Oficialmente, voló el capuchone, comenzamos. No se cayó, que es importante. No se cayó, estuvo todo bien, todo en orden. Bueno, empezamos. Vamos a hacer este postre tiramisú, tradicionalmente, a los días que corre. Perfecto. Vamos a colocar, para empezar, azúcar y agua, tradicional almíbar para entremet, es decir, para mojar tortas, es el casi igual al que se usa para hacer los tragos. Bien. Se colocan 300 de azúcar, 250 de agua, en esa proporción, lo que quieras. Este postre, chicos, vamos a comprar las vainillas que usamos siempre. Las podemos cortar a la mitad, de esta manera. Tiramisú quiere decir, levántame. Arriba, arriba. Y hay, miren, en todas las historias gastronómicas, siempre hay historia que usa documentos serios y demás, y después hay anécdotas. Mitos. O hay mitos que son muy lindos y divertidos, pero no tienen muchas veces un sustento histórico. Claro. Lo que se supone, este postre hay, hasta uno puede leer en la web que hay un inventor que falleció el año pasado, que lo hacía de tal manera. Mira, lo que sí se sabe es que este postre no es raro que sea italiano, porque ya los romanos eran grandes consumidores de queso. Mira. Y hacían, no, si bien no hicieron manteca, hacían queso muy grasoso, no tan grasoso. El muy grasoso lo usaban como usamos nosotros la manteca, y el no tan grasoso como usamos nosotros crema y demás. Bien. Entonces, estos postres se pusieron de moda cuando los pueblos, la gente, los jóvenes, se empezaron a viajar a la ciudad a trabajar y volvían a visitar al papá y a la mamá los fines de semana, no como estaba haciendo Felipe, ¿sí? Pero bueno, volvían a visitar a los padres los fines de semana, y cuando volvían, la madre, el festejo siempre en nuestras culturas es con algo dulce, básicamente. Entonces, de postre eran tiempos igual que no sobraba nada, y como postre, yo ya se las conté esta historia del año pasado, pero vale la pena recordarla, como postre entonces, lo que se hacía era, queso crema es algo que tienen todas las familias, un poquito de queso crema, en cualquier casa italiana va a haber un licorcito, un vino dulce, eso no va a faltar nunca, ¿sí? Entonces, simplemente era alguna galletita, algún pedacito de un sobrante de una torta, una vainilla es un ejemplo, un biscotti, se mojaba con el vino dulce, se ponía, se hacía una mousse de queso crema, que es azúcar, huevo y el queso crema, y se ponía arriba de ese postre que hacíamos, de esa galletita embebida en el vino. Claro, cacerito. Básicamente, eso era el tiramisú, llegó a la ciudad, los restaurantes dijeron, qué bueno esto, y se empezó a estandarizar. Excelente. De hecho, se supone que se conoció antes como postre italiano, que los italianos iban a Estados Unidos, donde hay muchos italianos, y decían, el postre es que se come en Italia, y los italianos decían, qué márcoles es el tiramisú. Claro. Porque no lo conocían, lo hicieron los italianos con ese nombre, que se fueron a vivir a Estados Unidos, donde el consumo y demás hizo que se popularizara. Así que bueno, sabemos que hoy el tiramisú, cuando decimos tiramisú, normalmente lo ligamos a un queso crema que se llama mascarpone, con las vainillas mojadas con un vino dulce, un almíbar, que lo perfumamos con café. Perfecto. ¿De acuerdo? Guardar coco. Porque está la tradición que las sobritas del café se le ponía el azúcar, bla, 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 bla. Bueno, el tiramisú, hay leyendas, historias, y muchas ligadas a las mujeres, y a los lugares donde iban los hombres, que las mujeres comían una cucharada de este postre, re afrodisíaco, porque tiene mucha energía, para tener energía, y bla, 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 y que las lavanderas, y que esto, que lo otro. Cada uno está bueno inventar una historia, el que más se la creen triunfará en su historia. Claro, leyendas urbanas. Aprende historia con Ariel. Así que, muy bien. Queso crema, ¿qué tenemos hoy? ¿Es mascarpone o es que es mascarpone? Hoy tenemos mascarpone. O menos carpone. El mascarpone, para que entiendan, es un queso que está hecho, se cuaja la crema de leche, en este caso es a partir de crema de leche, con limón. Bien. En tradicional y forma casera. Bueno, tenemos el queso. El queso mascarpone. Vamos a agarrar, esto vamos a hacer un saballón. Estrenando el presupuesto. Voy a hacer una mousse de queso segura. Yo pongo unas yemas de huevo, por el otro lado agarramos, son yemas, no huevos enteros. Bien. Bueno, depende la cantidad, por favor, antes que me pregunte Nico, depende dónde busca la receta y chau. En mi telefe tienen todas las recetas y las cantidades. Muy bien. En la solapita izquierda. Gelatina, para la receta de hoy la activo o si quiero no la activo y la utilizo cuando tengo una parte caliente de la receta. Perfecto. Yo la tengo, miren, yo normalmente la gelatina lo que hago, esto sirve cuando usas mucha gelatina en un restaurante y demás, que todo el tiempo estar hidratándola y demás es un problema. Entonces, generalmente hidratamos una cantidad de X siempre respetando, decir, las proporciones de agua, para que después cuando la uses, hidrate mucho, pueda decir cuánta gelatina tenía acá. Claro. Porque si yo le pongo agua sin medir, después no sé cuánta gelatina hay en X cantidad de agua, porque la voy a tener que pesar. Muchas veces decimos 100 gramos de gelatina, 500 de agua. Bien. Cinco veces la cantidad de agua. La enfrío y ya sé que medio kilo de esa mezcla de agua y gelatina, bueno, la cantidad que voy a tener. En realidad ahí tengo 600, el peso va a ser 600 y puedo ir sacando diciendo que lo que tengo es una parte contra 5 de gelatina. Bárbaro. Es decir, si peso 600, tengo 100 de gelatina, 500 de agua. Bien. Y bueno, y después vamos a la escuela. Pregunta de parcial, chicos. No están atentos, muchachos. No los veo anotando, chicos. Hicieron así con el dedo. Hace calor, aries el verano, no podemos pensar. Perfecto, pero en casa no hay que hacer ninguna cuenta, le ponemos esto. Si se enfría, no la calenté de agua fría, se va a endurecer y voy a cortar estos cubitos que no son transparentes. No son transparentes porque no activé la gelatina, nunca se calentó. Bien, claro. ¿De acuerdo? En casa la puedo usar en cubitos y la preparé antes o puedo directamente hidratar y usarla ese gel en el momento. Bueno, hagamos todo esto. Vamos a colocar yemas. Por yema le voy a poner una cucharadita de agua. Azúcar y hago un saballón. Bárbaro. Vamos, el almíbar cuando hierve se apaga y punto. Va a ser un zambayón. Exactamente. Por las dudas, este, déjame un pini, gracias. Ahí va. Para ustedes, zambayón. Sí. Para los culos que saben, es sabayón. Ah, muy bien. Después le voy a contar otra vez la historia de zambayón. Zambayón, sí. Otro día la cuento así no hacemos tanto. El sabor es el mismo. El omí. Exactamente. Son tradiciones, costumbres, más que otra cosa. Bueno, empezamos a mezclar. Estoy sobre el fuego. Si esta mezcla hierve, hago un omelette. La idea es hacer un espumado. Podemos espumar, espumar bastante. Bien. Puedo estar fuera del fuego, ir y volver al fuego. El fuego lo tengo mínimo. Bien. Voy y vuelvo. Voy levantando temperatura. Quiero una espuma, pero lo que busco, aparte de la espuma, de hacer este sabayón, es sobre todo que las yemas se calienten durante un ratito. Mira. Vamos a hacer que cuando pongo el dedito van a estar, voy a sentir que está caliente la mezcla. Bien. No me quema, pero está caliente. Bárbaro. Y mantener un rato esa temperatura. Bueno, esto, aparte, lo que hace es espesar la misma mezcla para que quede con textura. ¿De acuerdo? ¿Y por seguridad lo hace también, Ari, o solo por una técnica de cocción? Esto es por la textura del postre y también porque quiero asegurarme que sea seguro consumir estas cremas. Perfecto. Sí, entonces como la yema cruda no la debemos consumir, bueno, porque por las posibilidades de tener salmonella, etc., preferimos hacerla segura calentándola. Me viene el agua, ¿no? Hay lugares que los huevos son seguros. Sí, si gira, quiere decir que está hirviendo. Ariel, y sus ollas giratorias. Bien. Muy bien. Un gran espectáculo ese con 20 ollas. Sí, poniendo cosas arriba. En la cocina hay gente que apuesta sobre esto, cosas simples, ¿no? Te apuesto que vos pelás la cebolla, a ver qué olla gira más. Ahí está. Bueno, este es un gran oneta. Cobramos apuestas. Entonces son apuestas así. ¿Quién lava tal cosa? Sí. Dos cacerolas, plumas. La dejamos pasar este verano, podría haberlo hecho. Podría haber cerrado un teatro en Chacalos Paz. Estamos yendo en febrero. ¿En febrero? ¿Te lo he jubilado? Muy bien. Arielísima, ¿eh? Arielísima, sí. Ahí va. ¿Ven que va cambiando la textura? Para bailar, viste, que cada vez que terminamos el programa siempre vamos con el mismo pasito, así que te podemos acompañar en el teatro. Todos, todos. Los anillos, todos, todos. Ahí está. Si me ocurre, podríamos hacer una... ¿No tiene una coreo, Nico, para...? Nico, tengo una idea que se me acaba de ocurrir. Podríamos hacer como una salsa, un paso con una cocina de sal. A ver si se les ocurre algo. Un anillo coreo de la tía. Adelante los anillos. Adelante los anillos. Adelante los anillos. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¡Ah, vinieron del boliche! ¡Epa! Salieron después de mi creación. Después hay de pil, eh. ¡Vamos! ¡Ah, mirá cómo se menea! ¡Ariel en su salsa! ¡Ariel en su salsa! ¡Ariel en su salsa! ¿Te gusta? ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos cositas de irifino! Y no, estamos destinados al éxito con eso. Pero por supuesto. Está lindo tener a Nico de compañero. Estoy tan feliz. Esta mañana, de enero, tenías ganas de levantarte a bailar. Se te vio, se te vio. Las dos estaban pelotas. Es muy fuerte, aparte. A mí me encanta bailar en televisión. Una gana de pisarla y escarar. Bueno, miren, mientras que bailaron en la tele, yo batía, batía, que batía. Pero miren el centro de mi olla. ¿Qué ocurrió? Ah, mirá. Primero está más espeso. Mira como cambio de color. Y después puedo ver, puedo empezar a ver qué. El fondo. El fondo. Y esto es indicio de que se calentaron las yemas y que si sigo, puedo llegar a ser un omelete. Ah. Entonces, recomiendo tocar. Siento que está caliente. Bien. Que está caliente, que en un ratito me quema. Y esto ya está. Entonces, tenemos una buena temperatura en nuestra mezcla. Saballón listo. Ahí está. Veo el fondo. Si sigo insistiendo, voy a tener problemas. Pero no me tengo que olvidar de poner la gelatina. Claro. Porque si la voy a poner en una copa, tal vez no use gelatina. Pero le pongo la gelatina acá. Para el molde, ¿no? Porque quiero que tenga firmeza y tome la forma del molde y que resista desmoldar un ratito que puede ir a la mesa. Bien. Pero a la vez, el secreto es que no me doy cuenta que tiene la gelatina. Ah. Entonces, hay que usar la mínima cantidad, la mínima y cantidad necesaria para lograr el objetivo. Mirá cómo se ve ahora el fondo. Ahí está, porque se empieza ahora a enfriar. Vamos a agarrar una espátula y saco mi saballón. Ahí está. La crema. Qué rico. La base. Sí. Oh, qué rico. Esto es como, no sé si ustedes, alguno vivió... Yo a mí de chico, mi abuela, me hacía algo que Romina va a decir, uy, qué locura. A ver, contame. La yema, hoy no se hace por seguridad, porque sabemos cosas. Era la yema, un tenedor, azúcar y un poquito de oporto, tiki, 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 tiki. Lo hacía mi abuela. Y le voy a pasarle la vuelta para que se ha vencido, claro. Bueno, Pochat dice... Pochat le quiere... ¿Le puede decir lo que me dijo? Sí, por favor. Por ahí es un detalle importante que pueda negar. Si se anima a Pochat, dígaselo. Dígaselo y que Romina después me diga si eso puede ser verdad, porque hay teorías que lo que dice Pochat es contraproducente. ¿En serio? No actúa para la virilidad ese pochat. ¡Ah! Él me está diciendo otra cosa, pero te creo a vos, Ari. No. Bueno, vamos. Mirá. Vamos a hacer una cosa. Sigue llegando mensaje. No, a mí no me llegan, che. Habría que probar a ver qué aspectos hace. Sí, bueno. Yo comía de chico, pero era muy chiquito, no pensaba nada más en el aspecto de la abuela Lela. Así que no pensaba en nada. ¿Ya traía adolescente? Chicos, el agua, ¿pueden poner agua y hielo? Es porque estoy apurado, abuelo. Para enfriarlo. Sí, lo quiero enfriar. ¿Por qué? Quiero enfriar porque voy a poner la crema dentro. Si tengo el saballón caliente, vamos a tener el problema de que se va a fundir. Tranquil, hasta la una estamos, Ari. Se va a fundir y va a perder toda la gracia nuestro postre. Entonces, ahí está, una vez, ya con esto va a andar muy bien. Bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, ya tenemos las yemas con la gelatina dentro, por acá tenemos crema que voy a terminar de batir y queso mascarpone. Bien. Armemos nuestro postre. ¿Se acuerdan que hice un almíbar? Sí. Sí. Perfecto. Puedo poner entonces, lo puedo hacer borrachito poniendo licor y nada más. Pero claro que sí. Yo voy a agarrar café del instantáneo. Sí. Vamos a hacer que se funda en un poquito de agua. Ahí está. También pueden, si tomaron un cafecito, el fondito. La cafeterita. Y chao. La cafetera mosca. Dale. El repechaje. Almíbar. Voy a perfumar el almíbar que está frío con café. Tampoco quiero tanto, tanto. Está bueno el sabor del café. Pero que no invada demasiado. Y que esté un poquito intenso, pero no tanto, pero un poquito más intenso de lo que te hubiera gustado. Bien. Porque después está la crema que hace que baje la intensidad. Claro. ¿Se entiende? Sí. Un punto más arriba. Le tengo que poner eso y tres octavos más dos gotas. Ahora. ¡Papá! Bueno. Lo puedo anotar. Cuando uno sabe, sabe. ¿Qué sabe? La fórmula de Breaking Bad. ¿Qué es, Ari? ¿Eso qué? ¿Soporto? Es un licor de café también, ya que estamos. Ah. No, no, es licor de café. Bien. Ojo, que a mí no se lo ponga. Pero podría poner un brandy, un rum, ya con el café, sin problema. El mini le pone... ¡Derecho! Pisco, derecho, con hielo. El tirami pisco. Vamos ahí. Ari, ¿y el Oporto, como dijo Javi, puede ir en este postre o no? Sí, claro, podemos. A cada uno lo que tenga en casa. ¿Se acuerdan que antes dijimos, es un postre que cada uno usaba lo que tenía en la casa? Hasta un vino dulce. Claro. Una de esos. Mistela. Sí. También. Ahí va. ¿Sí? ¿Está bien? El vino de misa. Un saludo al padre... Fue monaguillo, ¿verdad? Yo fui monaguillo. ¿Quién? ¿Quién no fue monaguillo? ¿Quién fue monaguillo? Fue monaguillo yo. ¿Sí? ¿Sí? No tenías el vino. Yo le paraba a todos, las hostias. Fui monaguillo mucho tiempo, ¿eh? Claro. No tanto como nuestro compañero que está de vacaciones. Un saludo se tomó este día. Landoni. También. Pero fui... Nico, fuiste monaguillo vos también. No tenía esos datos de ustedes. Un programa hecho por monaguillo. Nico también fue monaguillo. Sí, en la iglesia de mi pueblo, en la iglesia Ascensión del Señor. Ah, no, no. Yo la iglesia era la capillita al lado del Hospital Vicente López. Programa bendecido por el Papa. Muy bien. Y me encantaba... Y pasaba la... Eso, lo que más me gustaba era sonar la campanita en la parte más importante de la misa. Pero sonarla un minuto antes porque se enojaba mi amigo que terminamos amigos con el cura. Yo antes, cuando él empezaba a hablar y es que es el momento de la consagración, le tocaba la campanita. Un poquito antes me miraba siempre así. Toda la iglesia... Se tocaba tres veces. Para el pan, el vino y para levantarse. Y después la otra agarraba. Eso me fascinaba. ¿Cómo me gustaba? ¿Qué cosa? Las canastitas. Ir con un palito y la canastita que tenía como un tercio pelo violeta. Sí. Iba pasando y que pongas plástico. La limona. Y me gustaba porque el cura me decía, sí, sí, hacelo. El que no ponía me quedaba fijo. Sí. No. Sí. No, no, sin chanta. Se hacía. Excelente. Muy bien. Mejor monaguillo del mundo. Y después se contábamos la plata. Lo requerían en ese momento, Ari. No, nunca, nunca toqué un peso. No se me ocurrían esas cosas. No, es parte de la ofrenda. ¿Eh? Pero... ¿Vos, Nico? ¿También hacías lo mismo? Sí, pero en mi pueblo, en la iglesia de mi pueblo no había esa... No era de tercio pelo, sino que eran canastitas. Ah, eran más modernos. Tenía tarjeta de débito. No, sabe que la canastita es molesta cuando... ¿Te quedabas? Cuando hay mucha gente con el palito, vos podés llegar uno que se hace el gil, se lo pones adelante de la nariz. Aquí está en el medio del banco. Y bueno, después... ¿Se confesaban también? Para golpear. A Nico igual lo veo más tranquilo, como que si no le daban la plata... Seguía, enseguía. A Ari me lo veo clavado ahí como diciendo... Escúcheme, con lo que juntamos, pagamos la reja de adelante de la capillita. Y una reja, se puso una reja que yo... Muy bien. Todavía, cada vez que paso por ahí, veo la reja y digo, pensar que esta reja... La participé para hacerla, porque después íbamos a pedir donaciones específicas. Tocaban la guitarra, había que ir a música. Sí, había un grupo más grande. ¿Vos también tocabas la guitarra? ¿Alguna canción recuerda, maestro? Pon tus manos en las manos del señor. Que las canciones me acuerdos... Para que vean... No, esa no... Yo era... Ahí está la luz de Cristo. Yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Ben, sube a la montaña. Ternado, a mejor programa religioso. Yo pensaba en esa época... Ben, sube a la montaña a recibir la ley del... Yo pensaba que Ben era un señor. Ben, que Ben sube a la montaña. El programa preferido de Francisco. Ben, sube a la montaña. Y yo la canté siempre como... Ben, sube a la montaña. Como era, no sé, adaptar y sube a la montaña. Bueno, Ben, sube a la montaña. Venta Zamba, aquí Pildori, estamos todos. Lo que pasa es que nunca la había leído. No la leí. Y bueno... Bueno, ¿podemos volver al postre? ¿Cómo llegamos a esto? Un acto de fe. Ah, sí, llegamos ahí porque te pregunté por el vino Mistela. Tengo los mejores recuerdos de esos años, de esos días de semana y sábados corriendo por atrás del hospital Vicente López. Vamos. Ahí va. Bien. Vamos así. Muy bien. Lo pueden parar a... Lo van a buscar a Pochati, lo aleccionan. No se puede, es muy difícil hacer televisión. De visión así, de alta calidad, con seriedad profesional. A ver, chicos, queso mascarpone. Muy bien. Al mascarpone le ponemos nuestro sabayón. Lo mezclamos. Desarmamos los grumitos y ya queda liso nuevamente. Ahí está. Sí. Pepo no estuvo participando, nunca participó tan asiduamente, si bien fue una parte de su vida a un colegio religioso. Sí, sí, sí. Viva. Pero parece que no... ¿Le sale humo a Pepo a la casa? Ahí está. Y hablaron mucho de la iglesia y me quemo. La verdad que estuvo lindo ir a un colegio religioso. Te sale humo a Pepo a la casa. Una época buena y en la escuela. Es parte de la educación. Acabo de ver las fotos del mini. El anticristo. Eso. ¡No! Hay una foto que es escandalosa. El chino de traer las fotos. Sí. No quise mirar más. No quise mirar más. ¿Es necesario compartir eso por el grupo de WhatsApp? No, y yo le quiero decir, Mika, que la foto que vio es ahora a la mañana. Ah, no, esa no, esa no, esa no. No, no, esa no. El chino es fotógrafo profesional. Te saca fotos todos los días. Al chino lo vamos a subir una moto para esperar a famosos y te saco, te saca la foto, hace todo. Un paparazzi. Un paparazzi. Lo importante es que el chino es un amigo. Te saca la foto, pero después se la guarda y no se la muestra nadie. Esa es la pregunta. Digo, Digo, yo soy una tumba. Ah, una tumba, está bien. Miren. Atención. No, no te rico. Le agregué la crema de leche, la batí, se la agregué por último, porque si no corro el riesgo de envolverte el movimiento delicado, pero la sigo batiendo y se puede cortar. Bien. Esto, ¿ven que quedó liso, cremoso? Es la garantía para que sea rica. Se lo ve lisito. Esto, más la vainilla muy mojada en nuestro almíbar de café y licor, queda espectacular. Genial. Hagamos una cosa. Pongamos una cantidad acá. No me lleve, porque si no vamos a lavar mucho. Sí, no sabemos. ¿Volverá? ¡Qué rico! Con problemas en la línea de tiempo que estamos. Bueno, a ver. Dice Gigi que se va a hacer la nacionalidad italiana. Muy bien. Ahí está. Hoy hago... ¿Les parece que hagamos una buena pasta a los añolotis? Sí, la nueva. Muy bien. Todo como cocina italiana. La pasta nunca falla, aparte. La pasta siempre es rica. La pasta no falla. Somos los benvenutos. Verano, invierno, lluvia, no lluvia. No importa. Nobleado, nublado. Reúne a la familia. En mi casa siempre eran los domingos la pasta casera. Ahí va. No es asado en mi casa, pero también pasta. ¡Qué rico! Ari, mientras te veo hacer el postre y estos días de tanto calor, quería recordarle a la gente que hay que hidratarse. No se olviden de tomar agua. No esperar a tener sed, porque cuando tenemos sed ya es signo de deshidratación. Tener cuidado con los bebitos, sobre todo, y las personas mayores. Todos los líquidos sirven. Obviamente hay que tratar de evitar los que tienen azúcar, ni hablar de los que tienen alcohol, pero el mate, el café también sirve, en parte, porque también es diurético. El agua, la soda, las aguas saborizadas, todo suma. Las frutas, las sandías. Y en tu pregunta, cuando estamos más grandecitos, ¿perdemos esto, lo de tener sed? Como que te dice tu cuerpo, tenés sed para hidratarte. Cuando estamos grandes, eso lo perdés. La gente más grande pierde como esa sensación de tener sed, entonces por eso hay que evitar que se deshidraten, porque lo hacen muy rápido. No está más el reflejo, entonces... Lo sigo sintiendo, por suerte. O sea, no estoy tan grande. Muy bien. No, la gente más grande, pero los bebitos también, así que hay que tener cuidado. Mi vieja, por ejemplo, ella tiene una botellita, de esas que no son descartables, y sabe que toma cuatro por día, se las tiene que tomar, y lo tiene como un ejercicio. Es que tenés que hacer el hábito. Yo me llevo la botella y sé que a casa tengo que ir con la botella vacía, litro y medio, dos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todo lo que puedan sumar. Tener la botellita en lugares visibles ayuda a ser el hábito. Después el cuerpo se acostumbra. Y los que exageran con la cantidad de agua que se toman, 10 litros, eso no es saludable tampoco. No es saludable. Está sobrecargando el riñón de una manera tremenda. Nada en exceso es bueno, hay que encontrar un equilibrio. Pero bueno, se dice que cuando hace calor, como transpiramos más, justamente nos exponemos a altas temperaturas, hay que aumentar un poquito la cantidad de agua. ¿Puede servir esto? Lo digo total, es algo normal. Mirar cuando haces pis el color del pis. Sí. En serio digo. Entonces si es muy concentrado amarillo, te falta líquido. Si es claro como agua, estás... Es que estás bien. Es una forma de... Mira. De tenerlo en cuenta. Sí, te van a estar haciendo eso hoy. Y el chequeo, más que nada. La piel, claro, claro. Pero bueno, acuérdense de tener botellitas a mano, fruta, verdura, los licuados, ahora que hace calor, se pueden hacer heladitos caseros con fruta también. Muy bien. Todo suma. Está buena. Y ya que estamos en verano, también consejo saludable, usar el protector solar. Y no es que se hace a las altas temperaturas. No se puede hablar. Muy bien. Y si lo hace como yo. Cuidado, es un programa de servicio. Espectacular. Gracias por estar. Ahí va. Y tenemos el postre ya. Qué rico. Sí, dos capas le puse. ¿Podés poner tres, cuatro, hacerlo más alto? Sí, señor, pueden. Sin problema. Ahí va. Ari, ¿está enmantecado abajo? No, directamente en la panilla. No, esto no hay manteca, no hay nada. Simplemente recuerden que... No se pega. No se va a pegar. Es un papel que tengo en el fondo. Aluminio, en este caso. Así que cuando está frío el postre, se desmolda fácilmente. Perfecto. Mojamos con abundante almíbar las vainillas recién en esa capa también. Qué rico. Ahí está, el almíbar. Ay, ya. ¡Facile, dale! ¡Facile, dale! ¡Facile, dale! Me van a chuparlo. Sí, sí. Son la cuchara. Estás muy pegriloto. ¡Pedalo! A ver, Pochard. Ari, para, vos sabés, te voy a contar una negra. Vos sabés que en una época, en mi casa, te fuimos... Cometí algo que no hay que hacer. Dei consejos que sí, consejos que no. Teníamos una heladería y cometí el error de chupar la cuchara metálica recién salida del freezer y se le pegó. Se le pegó a la boca. Se le pegó a la lengua. Se le pegó a la lengua, no la podía despegar, pero es tremendo, porque se te irá. ¡No lo hagan en casa! Miren. No creo que lo hagan en su casa, igual. Le hacen bowling. Son tan mal. Muy bien. Chicos, no se lleven cosas a la boca. Así me lo imagino. No cuento más historias de la infancia. Está muy bien. A mí me pasó eso, pero a los tres años. Disculpame. A los tres. Miren, acá está. Minfanciadora. Esto se va a la heladera o al freezer. Si la quieren guardar, la hacemos para el fin de semana. La guardamos en el freezer. Fin de semana la desmoldamos. La ponemos en la heladera media hora, una hora, hasta temperatura fría para comer. ¿De acuerdo? Nosotros eso de la lengua lo hacíamos. ¿Sí? ¿También? No, no, no. ¿Contra la heladera? No, lo hacíamos, pero nosotros somos de otra época. Con la escarcha. ¿Con qué? Íbamos a la heladería y comprábamos los... Sí. ¿Es marca todavía Torpedo, Lollipop? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Los helados. Mánden dos cajas. Gracias. Bueno, no hay que... Los helados, lo de palito. Retiro lo dicho. ¿Te acordás del naranjú? Miren. Y los de palito. Pero esos los sacabas, los sacabas del coso, los ponías en la lengua, al amigo. Sí, sí, te convido, lo hacías así. Y cuando los sacabas salía sangre. Pero qué, qué juego bruto. Sí, eran juegos medio, sí. Los juegos de antes. La verdad que sí. Muy pegriloso. Hoy los chicos juegan con la tablet. Como mucho, se la pegan la lengua. Señora, sí, señor. ¿Empocamos o no hace falta? No, hoy sabe que me llamó a la mañana. Ya que estamos en un programa de fe. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos hacer... Miren cómo está el pequeño. Atención. ¿Qué le pasa? El pequeño saltamos. Es como diciendo, che, vas a hacer todo, ¿no? Preparamos todo y temprano para que... Como nuestro auditor, ¿no? Es el auditor interno del programa. Es el auditor gastronómico. Está calladito hoy, ¿viste? No, pasa que somos como otra generación. ¡Oh! ¡Buen, perdóname, Justin Bieber! ¡Buen, perdóname! Bueno, pero estoy en serio, yo no sé la verdad. Perdóname, pero adolescí yo. A ver, ¿qué hacías en tu época? A ver. Y cuando yo nací, ya teníamos... Esperá, Félix, Pele. Ustedes no tenían. No, yo estoy con Pepo. Somos jóvenes, Pepo. No, bueno, pero por eso, Mica, el resto es mucho más grande que nosotros. Perdón, Tim. Una falta de respeto. Pero había tele cuando vos eras niño. Sí, claro. Pero por supuesto, y a color. Ya tenía color la tele. ¿Estaba en tu casa, en todas partes? No. Estás tratando de viejo, Nico, defendé. Bueno, no, no, nunca de viejo, simplemente. De centro de mayo, que es diferente. La anoto, la anoto y después la cobro. Ahí está. ¿Vas a cobrar, decís? No, a él se lo voy a cobrar. Por eso, ¿vas a cobrar? Sí. Muy bien. Ahí vamos. Esperemos que esto lo tengo en altura. Ah, vamos a hacer como el stencil, pero de... Bueno, esperemos. No digamos nada hasta que no veamos. ¿Eso es cacao o café? Esto, tradicionalmente, este postre va todo cubierto con cacao. Perfecto. Después del stencil. Atención, señoras y señores. Chicos, vamos a una pausa. Vamos. Les voy a mostrar... Chicos, dale bien el foco, la cámara, por favor. Les voy a mostrar cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Dale, carita, poné la foco. ¿Cómo no hacerlo? Si el stencil queda en altura, el polvo, cuando lo ponía, dije, vamos a ver si sale. ¿Sí? Empezás a poner y es tan volátil que se va por todos lados y te va a pasar esto. A mí me gusta más porque no me gusta lo que es evidente. Igual se lee. Tienes que pensar y fíjate que lo dice ahí. Adivine la frase. De modo retrato. Pasapalabra. De modo retrato. Lo hice, se llama... Arte abstracto. Se llama... No están viendo nada. Sí, este es el estilo cumé. No están viendo nada. Si apoyo el stencil sobre, la plaquita con el nombre, sobre el postre queda perfecto. Si no, a mí me gusta este modelo. Dice Feliz Cumplea y Romina, me parece. Hay que ser rebelde. Soy un adelantado porque es para las Pascuas. Dice Feliz Pascuas. Ahí está. ¡Tien! 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 Estoy tapando el error. Yo le dije que es un postre que se come con mucho cacao, ¿no? ¡Expectativa y realidad! ¿Y qué pasa con esta? ¿Quién hizo esto? Y el pedazo de acá no tiene cacao. ¡Por Dios! Dice Jiji que no va a comer eso. Con mucho cacao nos gusta. Todo tapado de arriba. Perfecto. Sí, sí. Está mal escrito Jiji no la come. Tráeme una frutilla, una frambuesa, un arándano. Bueno, listo. No, está bien. Ok, listo. Ah, quedó divino igual. Genial. ¡Qué pinta que tiene! Y se sigue viendo alguien en sus alas igual, ¿eh? Si lo quisiste tapar... Es como un esmeritado. Es un hil, es para que la gente diga, pero tiene algo abajo. Claro. ¿Cuál es la frase misteriosa? Así que... Muy bien. Bueno, vamos. Bien. Decoradito su móvil tradicional. Un postre rupestre. Vamos. Dale. Mentana, no, no le damos nada. ¡Qué pinta que tiene! Tremendo. Señoras y señores. Qué lindo arrancar así. Tremendo. Es un postre con raspadita. Me pidieron que Mika no coma mucho hoy porque... Dicen aquí que la corte es grande. ¿Qué estás pasando? Creo que tiene un almuerzo, que después no comen el almuerzo y... No, también lo pasa como por demás. Entonces me quiero controlar. No, no, pero que lo demás no. Un poquito. Bien. Vamos a probar. Hoy tiramisú para todo el mundo. Perfecto. Qué rico. Excelente. Ahí vamos. Vamos a tomarlo con placer herónico, Romina. Muy bien, muy bien. Se ven, ¿no? Las capitas. Ahora lo vamos a probar. Bueno, tradicional tiramisú acá hoy en Ariel en su salsa. Ahí va. Vamos. Qué rico. Lo digo. Muy bien. Juan. Rico. Gracias. El mini ya se lo llevó. Lo bueno. Muchas gracias, Ari. Ahí está. Prueben. Yo empiezo a atacar todo lo que viene, Pepo. Bueno, tenemos mucho por hacer. Hoy hay anolotis. Vamos a hacer unas alitas de pollo. ¿Les gustaría? Empecemos a cocinarlas ya. Estas las voy a hacer acá, Pepo. Y después para la pasta vamos a tener. Tengo, tengo. Bueno. Está buenísimo, Ari. Vamos a hacer una cosa. ¿Está rico? Sí. ¿Puedo atrás? Rico, rico. Y nutritivo. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar, vamos a colocar una sartén, dos sartenes, las que tengan. Y vamos a hacer un pequeño mejunje muy, muy rico. Vamos a traer un poquito de agua voy a necesitar. Tengo que. Vamos a colocar, vamos a perfumar, un poquito de vino blanco. Vino perfumado. Un cucharoncito de agua, Pepo, poneme. Vale. Ahí, ahí. Vino blanco, agua. Quiero como hacer una mezcla sabrosa. Alitas que vamos después a acompañar con una rica salsa de queso azul. Y ahora van a, vamos a ver por qué es la salsa de queso. Perfecto. Le pongo ají molido, después le voy a poner un poquito de alguna salsa picante. Bien. Le voy a poner un poquito de ajo, ¿les parece? Ajo, claro que sí. Y también le voy a poner un poquito de cebolla de verdeo, la parte blanca cortadita así. Qué rico. Métele todo. Ahí está. Hojita de laurel, ¿por qué no? Ahí. Y también ramita de tomillo. Ok. La ves con algo amarillo porque son ramitas atadas, así después pierde las hojitas y nos llevamos los tallitos. Bien. Ahí va. Y también le vamos a poner a esto un poquitito. Sí. No dudes, adentro. No, no, porque estaba viendo si iba a poner después, pero apenitas miel para perfumar. Bárbaro. Voy a ponerle un toquecito de vinagre. Perfecto. Ahí. Bien. Coña, va quedando, ¿eh? Y lo voy a perfumar apenas, ¿eh? ¿Con qué? Con un poquito de brandy, pero muy poquito queda un espíritu. Las alitas. Las alitas, si tuviéramos alas. Ahí van. ¿Ven? Las compro así yo ya preparaditas. ¿Les gustan? Sí, perfectas. Las ven de Pepo acá en la puerta. De esa manera. Alitas de Pepo. Estos son los sombritos. Vamos a poner, entonces sí, un poquito más de H2O. Hago un cucharón a cada uno. Hiji se ríe. Hiji ya se ríe de todo, de la vida. Muy bien. Tapa, baja el fuego y empezamos a cocinar las 10 a 15 minutos. Ok. ¿Sí? 10 a 15 minutos sobre el fuego. ¿Cómo? Miren, yo compré estas alitas hoy. ¿A ver las alitas? Ah, sí. A ver. Se compran alitas. Este le digo hombrito y esta es la alita. Son accesibles. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si las querés presentar, desde ya que las podés con rendimiento máximo cocinar lo mismo que hice, enteras y chau. Bien. Si querés que tengan algo. Esto que hago es sumamente estético. ¿Ven? La pongo ahí. Sí. Entonces, ¿ven el hombrito? Esto está unido a la Suprema. Sí. Derecho corto. Ahí. Marta. Y marco. Bien. Entonces, ahora voy a tirar y desarticulo. No vuelo más. Y acá, entonces, donde marqué derecho, corto. Ahí va. Y no voló. Y entonces, el hueso chiquito puedo girar. Giro, no tiro, perdón. Giro. Giro. Perfecto. Y esto, sí, lo que le pasó a Pompi. Un beso a Pompi. Se le rompió la alita. Ahí está. ¿Se ve? Aterrizó. Ahí está. Y acá tengo esto. ¿Se entendió cómo se hace? Sí. Perfecto. ¿Lo vieron? Perfecto. Poné alita. Ahí quedó. Y el hombrito tal cual. Me sobran estas dos partes que las retiro. Quedan más estéticos. ¿Quieren que haga una más? Sí. Sí. Por favor. Vamos a agarrar. Ponemos la alita de esta manera. Corte. Ahí. Corto. Más o menos donde está la articulación. Corto. Adelante. Dos cortes. Es la parte interna de la alita. Esta es la parte que vemos, la parte interna. Bien. Ahora agarro con una mano firme y tiro para abajo. Bárbaro. Ya había hecho ese corte que desarticula. Ok. Giro. Perdón. Voy a cortar primero la articulación ahí. Muy bien. Vamos a cortar la punta de la alita. Y vamos a retirar. No tiro, sino que giro para deromper la conexión que tenía. Y ahí. Ahí está. Como desatornillar. Si tiro, arranco la carne. Y ya tengo alita y hombrito. Perfecto, Ari. Sí. Genial. Muy bien. Vamos. Estos son los que cocinamos. Hombritos. No, estas son las alitas. Y estos son los hombritos. Este, bien. Esto lo vamos a cocinar. Primera parte de la receta, cocinemos las alitas hasta que el hueso se salga solo. Para que queden muy tiernos. Segunda parte, cuidado, cuando se termine el agua las vamos a dorar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, muy bien. Estamos bien. Vamos a hacer... Voy a ir preparando. Atención. Si no les molesta, miren, esto es queso crema. Mirá. Ahora, esto es queso azul. ¡Apa! Para Nico. Me encanta a mí también. Hoy lo voy a observar. Nico queda afuera. ¿No te gusta? No, pero está bien. Hay para todos los gustos. Ahí me encanta. Me voy con el tiramisú hoy. Muy bien. ¿Cómo estuvo el tiramisú? Es que lo devoramos. ¿Lo comieron o no? Sí. Frio, rico. Muy bien. Riquísimo. Comen como lima nueva. Sí, lo devoramos de verdad. A ver, vamos a poner un poquito de apio cortado pequeñito, como un brunoise le dicen. Bien. Y manzana verde porque me gusta el sabor por la acidez que le va a dar acá. Cortada también pequeñita. Un poquito de pimienta y un picante más fresco. Perdón. Allá. Una salsa picante, un ajicito picante, pimienta del capochone. Y ahí vamos a probar por la sal. Primero pruebo porque el queso puede llegar a ser este tipo de quesos muy salados. Bien. A ver. Atención. Un testeo de sabor. Aguarde, por favor. Me gustó, me gustó. Nuestro operador se encuentra ocupado. ¿Eh? 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 No sé cómo lo entendió porque... Ya. Dice que le falta un poquitito de crema. Pónele. ¿Qué le falta? No, 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 no va a salir. ¿No se sirven? No. Dice que no le sirve. Trae el crema, por favor. Atención. No puedo seguir. Disculpen las molestias ocasionales. Contanos qué le falta. Su receta es muy importante para nosotros. No, si quieren, le pueden poner un poquito de crema o leche para que quede apenas más ligera. Bien. Eh, si quisieran. Y si no, bueno, vamos a ir. Porque estas alitas, la idea es que agarrás la alita, la pones en la crema y la comes. ¿Por qué se ve tanto, más que nada, en algo... Gracias, señor Juanca. ¿Por qué se ve tanto esto de poner las alitas con la salsa de queso azul? El queso azul, básicamente por una cuestión de que es mucha grasa la que hay. Claro. El queso se te pega con la grasa y como las alitas se usan muchas, muchas veces muy picantes, entonces vos comés la alita con el picante y el queso azul, la crema, lo que le pongas, lo que hace es diluir el picante. Si le tomás agua, lo distribuís por la garganta por todos lados. Esto es como que en la grasa, directamente el picante, lo diluís y va. Mira, guarda como. Entonces por eso es que se acompañan, aparte de que es riquísima la salsita, el dip, se acompañan con estos productos. ¡Perfecto! ¿Qué pasó? Está bien, chicos. Se fue, se fue, se fue. Está muy concoso lo del fondo. ¡Se fue! Se fue corriendo. ¡Se marchó! ¡Se tentó, Juan! ¿Eh? Llegó por teléfono una amiga. ¡Ah, la verdad! ¡Ah, la verdad! ¿Pero cuál es toda la... Está trabajando ahora. ¡Aquí está en los dos teléfonos! ¿Quién era Pamela? No, no. ¿Quién? ¿Qué pasó? Se emocionó, Juan Carlos, ¿eh? Nada, nada, me acordé de algo. Me acordé de algo, me vino a la mente algo. No, le está mintiendo. ¿Qué quería? Están todos muy cocosos, ¿eh? Se acordó. Hubo un ruido, ¿no? Que solo se acuerda. Bueno, le dije de algo, Juan Carlos, y voló. ¡Ah, ah! No, pues escuché un ruido de golpe y ¡blum! Bueno. ¿Las alitas van bien? Sí. Muy bien. ¡Perfecto! Las vamos cocinando ahí. Bien. Ok. Mirá cómo va tomando colores. Y el olorcito llega. Sí. Tienen que, tardan unos 15 minutos los sombritos, por ahí 10, un poquito más, la parte central. Bueno, ¿les parece empezar a hacer nuestra pasta? Sí. Sí. Vamos a empezar a hacer la pasta de pasta fresca. Hoy vamos a hacer los añolotes. Bien. ¡Rico! Los añolotes son unos súper capeletis, digamos. Claro. Vamos a colocar harina. Sí, me voy a notar la receta, quiero prenderla hoy. Sí, bueno, perfecto. Vamos a poner harina. Bien. Vamos a poner un poquito de sal. Sí. Si quieren. Ahí. Harina. No. Sal. Sal. Bueno, acá cada uno con las masas de la pasta hace más o menos lo que quiere en este sentido. ¿Les gusta perfumar la pasta con una cucharadita de aceite de oliva? Háganlo. Sí. Hay otros que le ponen una cucharada de vino blanco. Mira. Depende. ¿Sí? Es verdad. Bueno, hoy vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Bien. Vamos a mezclar y vamos a ver la textura de nuestra pasta. Ari, viste que hay mucho mito con respecto a las pastas, que hacen mal, que hinchan, que la harina, que engordan. La verdad es que nada de eso tiene sustento científico. Obviamente siempre tiene que ver con la porción y con el acompañamiento, pero las pastas en sí no engordan. Aportan un montón de... Es la salsa la que podría engordar más. Y puede ser la salsa si haces una salsa muy pesada, pero si haces algo natural, incluso eso es un alimento recontra saludable, claro. Un relleno bomba. Claro. Un relleno bomba. Demasi rellena. Pero bueno, si hablamos de la pasta en sí, es un mito que la pasta. Sí. No se amara. A estos mitos, digamos, les falta. Es un mito. La pasta, entonces, se puede comer sin ningún problema. En su puta medida. Obvio. La porción con que lo acompañás. Pero viste que la gente agarra y come pan con manteca, lo acompaña con vino, una salsa tremenda, le pone un montón de queso y dice... No, las pastas son las que hacen. Y el pan, la panerita, hay que sacar la panera. ¡Contaste mi vida! Y la felicidad, ¿quién se la saca? ¿Cómo estás a decir pasta? 100 de harina, un huevo. Cada 100 de harina, un huevo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hoy, ¿por qué le agregué acá harina? ¿Por qué? Porque el huevo era más grande. Porque los huevos eran grandes. Ah, mirá. Y vi el resultado final, ¿no? Que era una bola alrededor de la amasadora, una bola y total. Entonces, lo que quiero siempre es lograr más o menos esto, ¿ver? Bien. ¿Sí? Es como arenado. Está un arenado de medio centímetro cada una de esas bolitas aproximadamente. Esto. Bueno, ¿qué pasa si dejaba la otra nada? Que cuando la estire, si la estiro a palote, está perfecto la bolita alrededor de la amasadora. Pero si la estiro con máquina, después tengo que utilizar demasiada cantidad de harina cuando estire. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de hecho, acá igual voy a tener que usar cierta cantidad cuando estiremos. Perfecto. Entonces, esta es nuestra masa de pasta. La podemos mezclar un poquito. Bien. Ahí vamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Este es el amasado. Amás, sí, maestro. Recuerden que voy a usar la pasta linda, no, pasta, sí, la estirapasta. Sí, la estirapasta. La amasadora. La amasadora. Mándenme una. Es una linda estirapasta. Claro. Bueno, yo nunca los conozco. Así las podemos nombrar. Llámenlo, viejo. Man, tienen un WhatsApp. Es la asobadora. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Que nos manden una asobadora ya. Sí, sí, pero bueno, pero yo... Que se se ve. Yo le presto una, si querés. Perdónenme porque nunca les contesté. Le clavó el visto. Disculpenme. Ahí está. Llamó la asobadora. Masa. La vamos a guardar en una bolsita un ratito. Si las tirás a palote, déjala descansar. Si no, es difícil de estirar. ¿De acuerdo? Entonces, depende cómo lo hagamos, es lo que hacemos. ¿Quiere que empiece a hacer la salsa? Sí. Bueno, me apura, me apura y después va a tener que bailar la tarantela, ¿eh? Le digo. No, no. Apúralo, ¿vos a él? Preparen la tarantela. Preparen la tarantela. Ahí vas a bailar. Preparen todo. Y es porque... Ya me hicieron bailar la tarantela y... Ahí va. Ahora, ¿qué tiene? Lo mismo que yo, su reloj pulsera. ¿Qué hora tiene usted? Atención, es esa. Está bien. Bueno. Muy bien. No sería la primera vez que se pare el reloj. Claro. Y bueno... Voy a poner aceite. Reloj, no marquen las horas. Un poquito de aceite. Esto se podría hacer con manteca, sí se podría. Acá yo necesito un poquito también, perdón la redundancia, de queso azul, cualquier cosa. Tengo. Tengo, tengo. Perfecto. Bueno, hagamos así. Vamos a colocar un poquito de cebolla. Bien. Como no tengo, pongo zanahoria. Zanahoria, claro. Claro, ¿no? Cebolla. Cebolla, naranja. A ver, lo que acá les quiero decir es, yo voy a usar zanahoria, remolacha, zucchini. A mí esta salsa, por ejemplo, muchas veces la hago con zanahoria, zucchini, blanco de puerro. Bien. El puerro cortado en juliana y la remolacha. La remolacha es la que le da color. Un poquito vamos a usar de ajo, después se le puede poner, insisto, la cebolla, diferentes legumbres. Perfecto. Ahí vamos. Bueno. Entonces, vamos con la zanahoria. Bajamos ahora el fuego. Quiero sudarlos bien. Una vez que la zanahoria está sudada. Sudar la camiseta. Le voy a agregar el zucchini, la piel sobre todo. Ahí vamos. Zucchini. Ahí está. Cuatro colores, ¿no, Ari? Van a ser cuatro colores y algo que les digo es, puedo tener, puedo tener el color de la remolacha, tal cual el violeta, o rápidamente perderlo y tener una salsa naranja. Bien. Depende cómo lo hagas. Si vos querés, elijan ustedes, ¿quieren salsa naranja o rosada? Rosa, rosa, rosa. Rosa, rosa. Resonó. Bien. No, dale, Pepo. Dame una sartencita. Voy a necesitar una sartén apenas más chica que esta. Si no, la hago naranja. Bueno, hacé lo que quieras. No, no, ya está. Ya está. Rosa queremos. Pepo nos miró re mal. La verdad, no queremos llevarnos mal. La verdad, ustedes están jugando para el otro equipo. Pero tiene la respuesta, vengo. ¿Qué pasa? Vamos a elegir esto. Un pelotazo en contra. Pepo en su salsa rosa. Está bien, están. Tengo manteca, ¿eh? Ah, bueno, pero no te preocupes. Bueno, la remolacha no la voy a mojar con nada hasta último momento, porque si no pierde el pigmento violeta, lo hacemos bolsa y queda en la color naranja. Está cruda, ¿no? Por supuesto. Ahí está. Está crudo, todos los vegetales cortados en juliana y crudo. ¿Sí? Ahí. Está feliz, Pepo. Muy bien. Ahí va. No es tan grave, chicos. No, no pasa nada. Todo se puede hacer sin problema. No pasa nada, dice. Si nos organizamos, salseamos todo. Nos incomodó la cara que nos hizo. Sí. Vamos a poner un poquito... Ah, tengo que hacer el relleno también. ¿Tienes todo para el relleno? Bueno, vamos a poner un poquito de ajo. De ajo, ¿no? Ajo. Una vez que está esto con el ajo, vamos a tratar de darle mucho sabor, que sea una salsa. Las pastas normalmente son salsas fáciles, pero el desafío es que tengan un sabor especial. Sí. Entonces, en este sabor especial voy a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle a la salsa un chorrito, pero nada más, de brandy o cognac. Bien. Es un chorrito a todo. Muy bien. Muy borrachito todo. Pero casi nada, ¿eh? Y acá sí es importante, créeme, dejarlo que evapore totalmente y que se seque. Bien. Sí, para que no quede fuerte, que quede algo que vos sentís, algo, che, esta salsa, ¿qué tiene? Como un perfume. Que no lo identifiques, a no ser que estés como muy entrenado. Claro. Entonces, ahí está. Ahí va, perfecto. Tenemos en la mesa una persona que detecta todos los sabores. Sí, tiene. ¿Eh? Ahí lo ven. Está muy capacitado. El sexto sentido. Se encendió la Peralta. Nosotros hicimos un casting. Vamos a hacer su degustación. Me voy a preparar así para cuando mirá el plato. Ustedes están, chicas, tienen que estar contentas, están como haciendo un máster. Sí, totalmente. Doctorado en degustación. A esta altura ya estamos, ¿sabes qué? Porque el señor, van a ver que cuando pruebe, va a decir... Tiene un dejo de... Tiene un dejo de un brandy, no, esto no es brandy, va a decir, esto es coñac. Coñac. Va a distinguir hasta la zona del alcohol. Lo siente. Hasta te diría la marca, que no puedo decir al aire, pero hasta este nivel de delicadeza. Ay, me voy a tomar de borrachín. Lo siente la lengua. Un ratito te digo. Eso es un don. Muy bien. Acá estamos salteando un poquitito. Entonces, las remolachas, ahí vamos. Somelio de sabor. ¿Vieron que se evaporó? Sí. Bien. Entonces. ¿De qué? 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 Dice que le pasé queso azul. Listo. Perfecto. Muy bien. Está todo encaminado. Ahí salteando en un chorrito de aceite de oliva o manteca podría ser esta salsa. Hoy usamos el aceite de oliva, cocinando los vegetales. Vamos a hacer así. Apenitas vino blanco. Bien. Un toquecito. Ahí está. Después va a venir el puerrito. El puerrito, no, la cebolla de verdeo, perdón. Vamos a dejar que se evapore un poquito el vino y vamos a agregarle a esto crema. Perfecto. Sí. La terminamos de armar. Por ahora estamos bien. La voy a terminar de armar a último momento para que quede rosada. Bárbaro. Pero estos vegetales ya les agrego crema. Bien. Y empiezo a sentir el sabor que va a tener mi salsa, imaginándome que igual la remolacha va a aportarle un dejo dulce. Bien. Queda muy rica. Perfecto. Pepo pone crema altura. Si vos pusiste crema, se reduce mucho. Podés poner un poquito de agua sin ningún problema. ¿Sí? Como para extender. Sí, claro. Crema y agua se pueden mezclar sin problema. Perfecto. Bueno, vamos a tener la cocción ahí. Ahí el tiro. Pepo, una vez que vea que están sudaditos, los dejamos las remolachas. Perfecto. En instantes. Y yo me voy a poner un guante para hacer el relleno. Aguanten un poco. En el relleno, el relleno, el relleno. Pochat, escúcheme. Voy a necesitar poner ricota que está escurrida. Sí. Ajá. ¿Sí? Voy a colocar jamón. Sí. Queso muzarela un poquito. Qué rico. Jamón, jamón. Queso parmesano. ¡Oh! Un poquito. ¡Qué rico! Le voy a poner toquecito de moscada. ¡Uf! ¡No es moscada! ¡Qué rico! Todos los rellenos sabrosos, la pasta, invento chino. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Ahí va. Las pastas las llevó quién? ¿Chino? Marco Polo. ¡Ah! Bueno, es todo mentira. ¿En serio? Sí, lamento decirlo. ¿Comemos un buzón? ¿Qué le vamos a hacer? ¿No escucharon la historia de Marco Polo? No. ¿Cómo la contaste, creo? De que lo conocen, Marco Polo, sus viajes. Se me cae un ídolo. Bueno, no, la idea es que la pasta, como la conocemos, se la debemos a los italianos. Hubo una civilización antes de los romanos. Ahí, a 30 kilómetros de Roma, uno puede ver las tumbas de los etruscos. Sí. Cuatro siglos antes de Cristo, estas tumbas. Mirá. Donde todas esas tumbas estaban decoradas por arriba con diferentes implementos. Muy decoradas. Hay una muy conocida. Los implementos son dos cosas de cocina. Cacerola, escuela de pastas, palo de amasar, tabla para estirar pastas, la ruleta que usamos, la ruleta, quiere decir que ya los etruscos, el pueblo que vivió antes que los romanos, de hecho, los primeros romanos, el rey era etrusco, vivía entre los etruscos, todo con un paredón rodeado, ahí empezaron los romanos. Bueno, ya ellos conocían las pastas. Marco Polo nació en el 1250, 1300. No, claro. ¿Le habías que de Marco Polo? No da la fecha. Ya te estoy hablando de cuatro siglos antes. No, mucho después, claro. Entonces, y el primer libro de cocina que para la alta sociedad romana fue de cocina como el que les enseñó a todos, que creo que era Apicius. Sí. Sí, ese libro del siglo I, siglo II, ya tenía recetas, todos capítulos de pastas. Mira. Lo que hay que decir es que los chinos inventaron la pasta y que es algo tan raro agarrar, moler un cereal y ponerle agua. Es evidente que los chinos conocían la pasta, tal vez no con el trigo, pero la pasta de diferentes productos y la comían de formas distintas. La pasta como la conocemos, así nosotros es italiano. Perfecto. ¿De acuerdo? Guardar como. Según la referencia de la historia. Claro. Y después la pasta está llena de historias fantásticas, de todo, de dioses, diosas. De fantasía, de mil fantasías. La más divertida, claro. Bueno. Quiero restruzco. Esto es la mezcla. Primero mezclo y pruebo que esté sabroso. Y una vez que esté sabroso le voy a agregar un huevo. Para que si no, con el huevo crudo, prefiero no probar, no enseñarte que pruebes con el huevito crudo. Después cada uno en su casa hace lo que quiere. ¿De acuerdo? Señores, ¿me podés poner? Por favor. ¿Me podés poner? Sí. ¡Los Broncos! ¡Los Broncos! ¡Los Broncos! ¡He vivido contigo! ¡Los detalles de las cosas! ¡Que me harán recordarte! ¡Ahora voy a marcharte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sentimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Los Broncos! ¡El tiempo que duró nuestro amor! Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te desearon lo mejor Y desde donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Tardaré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todo el asco ¡Los Broncos! ¡Ahora sí! ¡Un saludo! Muy bien, muy bien, muy bien Madre mía Me extraña Que no hubo trencito Ni nada con los Broncos Hemos ido a casamiento Del compañero Que los Broncos Pero como levantan Que levantan una fiesta ¡Claro! Falta la tía acá Exactamente El tío borracho Vamos a hacer una cosa Ya le pusiste huevo Perfecto Sí, el huevito ya Ya está Lo agregué recién Chicos O sea, la función del huevo Probé antes Estaba súper sabroso Listo Tiene las nueces Tiene el queso Un poquito de muzarella El jamón Acá ningún problema Si quieren ponerle Cebollita de verde O lo que sea Pero estamos bien Porque tengo una salsa Que va a tener todo eso Claro Bárbaro Yo sé que para Hoy tengo este cortante ¿Cuánto mide? ¿30 centímetros? ¿Ven? No No, tanto ¿Qué? No, tanto no, ¿eh? Normal 10 centímetros Ok Qué miseria Que no sé Así arrancamos el año Qué silencio que se hizo ¿Qué pasó? Y bueno Somos de molde más grande Mucha identificación acá Y se sorprende ¿Qué haces? ¿Del tamaño de una falange O de dos, Ari ahí? 10 centímetros ¿Cómo dijo? Perdón No lo llegué a ¿Cómo se llama eso? Sí, la falange Está muy bien Le quedó un poco fuerte El dedito ¿Te acuerdas que te conté Que en mi pueblo Se decía dedito a la cremona? ¿Te acuerdas que te conté El año pasado? Sí, que le pedía El tamaño de un dedito Es como otro mundo Ese pueblo Le mando un saludo A su papá A su mamá A todos La familia De la pileta En el pueblo Bueno, muy bien Chicos, no Esto es 30 gramos Acordate que si vos Tenés que estar pesando Hacés una producción 30, 30, 30 Es un problema Arreglatelas con una cuchara Que si una cuchara colmada Tenés una de esas bochitas Para helado De diferentes tamaños Una bochita de esta 30 gramos Ya está Entonces empezás a hacerlo De esa manera Esta es la otra Dedo Largo de dedo 30 gramos Dice Jiji No estabas tan errado, Nico ¿Viste? Muy bien Dice Jiji si podés hacer Una tamaño mano Para que le alcance para comer Bueno, muy bien Es importante que tenga buen relleno Ari, viste que a veces Que comés la pasta Y estás sin nada Con aire Y es la idea Che, tanto jorobar Voy a tener que correr Al final Ahora sí Como siempre Muy bien Estas son Nuestra pasta Ahí está La hojita de laurel Tomillo Nuestras pastas Alitas Alitas Esta es la futura salsa La futura salsa Voy a ir probando Acá Está muy rica Vamos a condimentar después Con sal, pimienta Pero antes Esto no se tiene que notar Que lo puse Pregunta ¿Sos alérgico? Si es que no te gusta El queso azul No le digas A quien le estés cocinando Que lo tiene A no ser que sea alérgico Mira Porque yo le voy a poner Una cantidad Que da un sabor A queso fundido Bien Yo no miro Por las dudas Porque después quiero No mire, no mire Va a ver que No tiene, no tiene queso azul Ya está Es un poquito Para darle mucho sabor Que después cuando falta Decís Che, hoy le faltó algo a la salsa Exacto La salita Presente ahora Vamos a probar como Uy, como va a estar caliente Presente ahora A ver maestro Pruébelá ¿Qué dice? Las otras las vamos a Por los sartenes Miren, cuando se termina Se termina el El líquido Había colocado una cucharada de miel Sí La miel esa Se carameliza esa cucharada Hay que controlar Entonces Primero calentemos bien Doremos bien Pero acá hay que estar mirando Porque se quema inmediatamente Y miren esto Esto puede quemar A ver Pero la idea para comer Es que suceda esto en la mesa Sómplenlo un poquito Yo tenía la salsita de queso azul Que puedo ponerle Sí O por arriba y demás Pero esto sería Atención Venado Claro No resultó Y bueno Recién saldado Quedó un huesito Sí Y está rico Pero está bien de sabor Pulgar arriba Rico, rico Excelente Y nutritivo Me está mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Con la salsita Ni te cuento Agüita para ahí Está bien Pero le falta ahora Dorarla Está recocida Está recaliente Le falta el dorado Para que no tenga El gustito A la piel Hervida del pollo Bien Le falta un poquito De potencia Toquecito Vale Nada más Bien Perdóneme que usted Quiera apurarse Pero Dele máquina Dele máquina Mi joven Amigo Felipe Dele máquina El joven maravilla Bien Vamos a agarrar Masa Vamos directamente a Ahí va A la máquina A la máquina Ahí estamos Desaguardamos Voy a estirar un poquito Nada más hoy Porque es para mostrar Esta es una técnica ¿En qué número La ponés Sarit? Subos lava Perfecto 3-4 Como siempre Es una técnica Esto voy a ir al 3 Normalmente uso La mayoría de las cosas Que hacemos en 3 Hay algunas en 2 O en 1 La mía tiene el número Al revés Creo que como el 9 Claro, claro Hay algunas que numeran Más finos Más alto el número Depende cómo esté Ahí está Se estira como el resumen De la tarjeta Ahí vuelvo a plegar Y rápidamente Entonces la estiré finita Y rápidamente La amasé Bien La repliego sobre sí Le hago Ahí Me di el codo Cuidado Ahí No se la estiré maestro Lo necesitábamos Ahí vamos ¿Cuánto tiempo La dejamos descansar Esa masa Ari? Yo la dejé 15 minutos 20 Para estirarla Hay que dejarla 20 minutos seguro Si la estirás a palote Si vos tenés Una maquinita de estas No hay mucho para Dejar No te preocupes Va a andar bien Ahí va Perfecto Bueno, listo Vamos a quedarlo, eh Excelente Ahí está Una bufanda Qué bien que quedó Esperá, Mini Dejala La chalina De cacho rubio ¿Les gusta cómo quedó? Mucho Bueno Ahí va Y el olorcito rico Que hay acá en la cocina Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasa Ari? No me gustó No ¿En serio? ¿Por qué? ¿Lo va a hacer de nuevo? Se veía perfecta Vamos a pasar una vez más No, no me gustó Porque nada más En la última pasadita Me faltó un poquito de harina Porque la masa se arrugó Es como que se pegó al palote Pasa Pero Pasó Pero Está buen lugar para la gente Porque a veces uno lo ve y no sabe La arrugó un poquito Era una cuestión estética Nada más, eh Cocina verdad Entonces Pero si la quería pasar otro punto Y va a tener problemas Bien Perfecto Si no tienen problemitas de la cabeza Que quieren que todo se vea perfecto Estaba perfecta Bueno, cada uno tiene que aceptar Tratar de ir a alguien que lo ayude El maestro es humano ¿Necesitas ayuda con el TOC? Sí Lo queremos así Un loco lindo Ahora sí me gusta más Hay tratamiento, eh Ahora sí Ni una arruga ¿Qué dijo? Ni una arruga Métele votos a esa masa Ahí va mejor ¿La ven? Recuerden que a las 3 está el noticiero ¿De acuerdo? Ahora sí Bueno Acá directamente Plana Cortamos Vamos a armar Añolotis Ahí va Todos los recortes de la masa ¿Qué hacemos? Los guardamos Se reutilizan Sí Y yo les recomiendo Empezamos a cortar Ponemos planita Voy cortando Y una vez que corto Las voy apilando No más de 10 Según la humedad que tenga tu masa Porque se pueden pegar entre sí Bien Las ponemos así Ahí Ahí Y ahí Y siempre tiene un paño Para ir tapándolas Y una bolsita O un plástico Para ir poniendo el recorte Para volverlo a estirar Y hacer tu pasta ¿De acuerdo? Bien Bueno, miren cómo se hace esto Atención Agarro mi masa Voy a poner un poquito de Agua ¿Tenemos agua hirviendo? Sí Atención ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es el culpable! ¡Ah! ¡Nuestro Robin! ¡En la baticueva! ¡Eso es el culpable! ¡Ay, ternas! ¡Él te avisó! ¡Dice que te avisó! ¡Te mando un WhatsApp temprano! ¡Lo dije! ¡Le clavaste el mito! ¡Ay, lo quiero! Lo está diciendo desde temprano me parece ¡Está indignado! ¡Está indignado! Estás calladito, Feli Estas palabras ¡Indignado! ¡Eso es el culpable! ¡Eso es el culpable! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Las alitas de pollo Les ponemos Un poquito de Verde Verde ¡Qué bien! Y si quieren Podemos poner en los extremos ¿Sí? Para que los invitados Vengan a buscar La salsa ¡Qué bueno, chicos! Azul Y entonces Recuerden que es agarrar la alita No me quiero quemar Mojarla Y degustarla ¡Miren! Vamos, vamos, vamos ¿Qué es lo que tienen? ¿Todo? Agua hirviendo ¡Se van los aniolotis! ¡A nadar! ¿Cómo se arman los aniolotis? Aniolotis Mojamos el borde Así, rápidamente 30 gramos Ponemos en el centro Nuestra albondillita Que eran como un rollito A propósito estirado Así cubren más fácilmente Ahora nos acercamos Unimos borde con borde Como una empanadita Es una empanada Claro ¿Sí? Ahí está Es como una empanada De hecho, hay gente Que hace los aniolotis Con tapa de empanada de copetín Sí Ah, claro Esto lo he hecho así ¿Te gusta? ¿No te gusta? Cada uno Lo que quiera ¿Se vio? Entonces, voy a hacer ese y este Miren, lo mismo Hasta acá lo mismo Bordecitos Para que se unan Colocamos la mezcla ¿La mezcla qué tamaño era? 30 gramos 10 gramos El disco Perfecto 10 centímetros, perdón El disco Perfecto Ahí está Radio Solo presionando se pega Presión Y lo afino A la vez al presionar Y miren, acá les voy a hacer así Atención Vengo de adelante Para atrás Le hago como la capel Como el gorrito ¿Ves? Ah La boconera Y entonces acá tengo una opción De agarrar la unión así Unir la parte de atrás Y tirar bien para atrás Tirar Ahí va Una y otra Estirar ¿Ven? Darle tensión Entonces estiro Voy al dedo Y lo presiono ahí La boconera Y acá tenés Y acá tenés El añolote Y si no tengo lo mismo Va a quedar casi igual Sí Se ve Pero no lo uno acá atrás Si no sigo, sigo, tiro Y lo superpongo Presiono Y repliego Un poquito Muy bien Divino Y quedan parecidos Pero no iguales Claro ¿De acuerdo? Guardar como Muy bien Estos son entonces Lo que hacemos Señores ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Agua hirviendo Dejémosle un segundo Un poquito de crema En las sartenes calientes ¡Qué rico! Ahí va Un poquito de agua Por ejemplo Acá vale la pena Ahí está Vamos a, miren Vamos a Agregarle a la salsa Ya tiene todo Está condimentada rica Sí Defende un poco de pimienta Bien La remolacha Que habíamos salteado Miren como cambia el color Atención La salsa Salsa rosa Que queríamos Sí, señora Salsa rosa Maravillosa La maravillosa Mirá como va a quedar Ahí está Se pegó una vía balazada Si la cocino Se apaga el color Más rojizo Y se nos va el naranja Si la cocino La remolacha Mucho Ahí en el líquido Ahí estamos Está perfecta Entonces En este momento ¿Están listos? Señoras y señores ¿Están cocidos? Vamos a probar uno Yo creo que están duros ¿No? Pero ¿Cuánto tardan en cocinarse Más o menos? Tardan tres minutos De tres a cinco La unión puede quedar durita Atención Probamos el añelote ¿Está? ¿Arlente? ¿Está? Está impresionantemente bien Si lo dice el maestro Igual le vamos a comer crudo Primero que dice colador de gran voz Tenía razón Robin Divino Tenía razón ¿no? Muy bien ¡Oh! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! La salsa Se puso su bata Vamos Ahí estamos Señores Alita de pollo En la entrada Buena pasta Con finas legumbres Nos quedamos todos a comer Gracias por estar Chau ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! Ayer es su salsa Ayer es su salsa Ayer es su salsa Ayer es su salsa